Sí, bueno, vamos a empezar. Traduzcamos estas frases al japonés. Aquí tengo cinco frases, ¿no? Y vamos a intentar aplicar y, entre comillas, recordar lo que hemos estado viendo desde hace unas semanas. Entonces vamos a intentar traducir y escribir en japonés estas frases que vemos aquí en pantalla. Yo necesito saber quiénes pueden utilizar su micrófono, así que si podrían alzar la manito en Zoom y dejarla activada, así yo puedo ver quién puede hablar y quién no. Por favor. Gracias a todos los demás. Vamos a iniciar. Andrea-san, Ichiban, número uno. Bien, intentemos realizar la primera frase, por favor. ¿Andrea M? Sí, Andrea M. ¿Falta algo? ¿No des? Exacto, sí. A ver, Daniel lo vamos a poner en, como lo diría en japonés, Danielu. Danielu. Cuando toque wa, Danielu-san no des. Hi. So des. So des. Cuando toque wa, Danielu-san no des. ¿Y por qué? ¿Quién me dice por qué el no aquí? ¿En qué función está? ¿Es de propiedad? De propiedad. No está expresando la posición. No, pero utilizamos el no aquí también en una, como una, digamos como para no volver a escribir todo el sustantivo, ¿no? Para no volver a escribir toque. Cuando toque wa, Danielu-san no des, ya está. No es necesario volver a escribir o volver a decir, ¿no? Danielu-san no toque des. ¿No? Porque ya tenemos aquí el no de posesión. ¿Ustedes entienden esta parte? Hi. Hi. Arigatou. Hi. Sugini. Samantha-san. Niban. Onegaishimasu. Hi. Sonomoto-wa. Uramsugo. Taranetsu. A ver, aquel, ¿cómo lo traducimos en japonés? ¿Con cuál demostrativo? Are. Are. Entonces vamos a ponernos are. Luego. Wa. 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 ¿Sí se escucha bien, perdón? Sí, sí, sí. Ah, ok. Are. Are. Furansugo. Uh-huh. Furansugo. Um. Ay, no, creo que se dice el libro. Hon. Hon. Uh-huh. Des. Uh-huh. A ver, por aquí falta algo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Furansugo. Hon. Des. Eh. Falta un elemento entre furansugo y hon. Falta la partícula, ¿no? Exacto. So, there's no. Falta la partícula, ¿no? No, para indicar aquí, en todo caso, no está indicando la pertenencia, sino que está indicando la partícula, ¿no? Ok. Hi, Arigato sensei. Hi. En este caso, la partícula, ¿no? Está indicando una relación, ¿no? Está indicando una relación entre el sustantivo furansugo, francés, y el sustantivo libro. Are wa furansugo no hon des. Aquel es un libro de francés. No se indica una pertenencia en el sentido de posesión, sino se indica una situación de relación entre dos sustantivos. Hi. Sanban. Andrea A. San, onegai shimasu. Hi. Mikishiko-san. Um. Mikishiko-san. Um. Wa. Gakusei desu. Mm-hmm. Falta algo. Um. Desu. Inka mas. Desu. Desu. Hi, so desu. Mikishiko-san wa gakusei desu. Mm. Es mikishiko un estudiante. O mikishiko es un estudiante. No recuerden la partícula ka para formar la, la pregunta. Hi. I desu. Um. Brinda-san. Yonban, onegai shimasu. Hi. Kore wa enpitsu no watashi desu. Kore wa enpitsu no watashi desu. A ver. Aquí hay un problema de sintaxis. Pero hay que invertir el pronombre watashi. O sea, ¿cómo, cómo formularíamos nuevamente? Um. A ver, Kore wa enpitsu no watashi desu. Kore wa enpitsu no watashi desu. Kore wa enpitsu no watashi desu. No, enpitsu desu. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien más? Este se puede traducir en japonés con dos formas. Eh, ¿no sería, por así decirlo, como Kore wa watashi no pensu? Mmm. No, en este caso. A ver, la palabra pen, la palabra pen, eh, pues sí se puede utilizar, pero yo hablo más a nivel sintáctico. No podemos estructurar la frase de otra forma y es correcta al mismo modo. En vez de utilizar Kore. ¿Kono? ¿Kono? ¿Y cómo sería en ese caso? ¿Kono enpitsu wa watashi no desu? Mmm. So, desu, ¿no? Kono enpitsu wa watashi no desu. Hay. I desu. Bien. Eh, para realizar la número cinco, eh, no veo ninguna manita levantada. Además de Andrea y Samantha que ya participaron. ¿Alguien más? ¿Se anima? Jenny-san. Hi. Dozo. Eh, ahí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Sería Tokio no daigaku wa doko desu. Ok, a ver, aquí podemos omitir el no. Aquí lo podemos omitir, lo vamos a poner entre paréntesis porque cuando se hace referencia también a universidades de por sí que ya incluyen el nombre de la ciudad en el nombre oficial de la universidad, eh, usualmente se omite el no. No, no se dice Tokio no daigaku, sino Tokio daigaku. Tokio daigaku. Directamente. Tokio daigaku wa doko desu ka? ¿Dónde está la universidad de Tokio? Hi. So desu ne. Bien. ¿Alguna duda que haya surgido? Viendo este ejercicio. Y en el caso de Konon Pitsua Watashi no desu, ¿cómo se formula para hacer el cambio de core a cono? Aquí, aquí te muestro, mira, la diferencia principal es el uso de la partícula. Ves que la parte de core, ¿no? Toda la serie de core va acompañada siempre de una partícula después. Le decimos core wa, sore wa o are wa. Así como hemos hecho aquí. ¿Ves? Aquí hay otra parte de core, perdón, otra serie. Otro elemento de la misma serie de core y va acompañado de wa. Mientras que la serie de cono, ¿no? Cono, sono, ano y dono van seguidos de el sustantivo directamente. Entonces no hay partícula entre demostrativo y sustantivo. Ah, ya. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yeah. Yeah. Bien, entonces vamos a continuar. Tengo otro ejercicio antes de empezar, continuar con giragana. Aquí, y ya sé que está todo en giragana, no se preocupen, los voy a leer yo. De hecho, aquí está en pantalla. No escucha la lectura del profesor y luego completa con core, sore o are, que son los tres, la serie de demostrativos, la primera que vimos. Entonces vamos a ver qué dice este diálogo. Tengo dos personajes, Mary-san y Takeshi-san, que son los que vemos aquí. Y tienen una situación específica. Nos van a preguntar de algunos objetos. Hay que observar bien la imagen que ven aquí, que aparece en la diapositiva. Y luego, de acuerdo a lo que dice el diálogo, vamos a intentar completar estos espacios en blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ichiban, número uno. Meri, aquí dice Meri. Meri, espacio wa, Takeshi-san no kasa desu ka. A ver, aquí les voy a dar algún léxico antes de comenzar. Tenemos el, la palabra sombrilla, en japonés es kasa, kasa. La palabra cartera o billetera, saifu, saifu. Bicicleta, ¿cómo se decía? Jitensho. 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 Jitensho, es el nombre. Jitensho. Y oficina de correos, es una palabra nueva que creo que no la hemos visto. Es yubinkyoku. Yubinkyoku. Que sería este local que está aquí detrás. Este, este, con esta T que yo luego les voy a explicar bien de qué trata. Jitensho. Entonces, la primera, la primera frase, la primera línea del diálogo es. Espacio wa, Takeshi-san no kasa desu ka. Takeshi responde. Iye. Espacio wa, Michiko-san no kasa desu. Espacio wa, Meri-san no saifu desu ka. Hi, Brenda-san. Hi, digo, la primera. Hi, dozo. Es Kore. Kore. ¿Por qué Kore? Porque tiene la sombrilla en la mano. La tiene cerca a ella, ¿no? Y ella es el hablante en ese momento, entonces, Kore. Kore wa, Takeshi-san no kasa desu ka. Hi. Número dos. Perdón, vi que alguien levantó. Andrea, Andrea-san. Hi. Kore. A ver, la respuesta es de nuestro compañero Katakeshi, ¿no? Dice, Iye, a la pregunta, Kore wa, Takeshi-san no kasa desu ka. ¿No? Es esta la sombrilla. Iye, espacio, wa, Michiko-san no kasa desu. Vuelve a hablar de casa, ¿no? Entonces, pero casa no la tiene él, ¿no? La tiene Meri. Entonces, ¿cuál va a ser el demostrativo? Sorry. 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 Y luego añade. Espacio wa, Mary-san no saifu desu ka. ¿De aquí cuál respondemos, Andrea? Andrea, ah. Kore. Kore, ¿no? Porque ahora habla de, ¿de qué cosa? ¿De su cartera? Mm. De saifu, ¿no? Pregunta, le pregunta a Meri si es su cartera, ¿no? Su billetera. Sí. So, ¿desne? Arigato. Meri responde, eh, watashi no saifu desu. Eh, watashi no saifu desu. Sí, es mi cartera, mi billetera. Sí. Yonban. Y aquí va a ayudarme, Andrea-eme. Takeshi-san. Espacio wa, Takeshi-san no jitensha desu ka? Are. Mm, are, desne. Dos te. ¿Por qué? Porque está lejos de los dos. Exacto. So, desu. Takeshi responde, eh, so desu. Goban. ¿Más personas para participar? Bueno, una más. ¿Más personas para participar? ¿Más personas para participar? Hay, Samantha-san. Hay. Goban. Dice, Meri, ¿espacio wa nandesuka? Y la respuesta de Takeshi va a ser, yubinkyoku desu. Yubinkyoku desu. ¿Ore? Mm. Ettene. Yubinkyoku wa doko desu ka? Cocotas. Está aquí. No, por ende, es un lugar que está cerca o lejos de nuestros personajes. Entonces, ¿serías algo cercano? Mm. ¿Algo lejano? ¿Lejano? Mm-hmm. Porque, yubinkyoku es el local que está aquí con la T, ¿no? Con esta T. Entonces, si ya Jitensha estaba, digamos, entre comillas, lejos, ¿no? Por eso acá preguntamos, Arewa Takeshi-san no Jitensha desu ka. ¿Cuál va a ser el demostrativo que vamos a utilizar para preguntar sobre este local? ¿No? Porque Meri está preguntando, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿O qué es aquello? Si lo queremos traducir así. ¿O qué es aquello? Y la respuesta de Takeshi va a ser, es la oficina de correos. Yubinkyoku desu. Entonces, ¿cuál será? Es, sorry. Mm. Are desu ne. Are. Are desu. Are. Porque está lejos igual, ¿no? Está lejos, digamos, que se ve igual de lejanía como Jitensha, ¿no? Si con Jitensha hemos utilizado Are, ¿no? También con Yubinkyoku utilizaremos Are. Ah. Ah, ok, ok. Hi. Iresuka. ¿Hay alguna duda? Hi. Te escucho. Por ejemplo, en la última parte que está hablando de la oficina de correos, ¿sí se puede utilizar Are o lo más correcto sería utilizar, bueno, ya hablando japonés, los adjetivos demostrativos del lugar? Que en este caso sería Ahsoko. Ahsoko. En este caso también podrías utilizar Ahsoko sin problema. Ahsoko o Anandeska, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿A qué lugar, no? Lejano, aquel lugar que veo. Sí, estaría bien. Hi. Marigato. Hi. ¿Otra duda? ¿Otra duda? Para seleccionar la proximidad es, pues, relativo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, en los ejercicios así, siempre se toma como referencia el locutor. Se toma como referencia lo que está marcado con WA. Digamos, o sea, lo que es lo que se marca con la partícula que indica el tópico, ¿no? El tema. Entonces, aquí, como estamos poniendo, a ver, primero que todo hay que seguir la línea de la distancia. Y recordemos que a la base de cada demostrativo, como tú has dicho, estará la situación de distancia. Pero, para darnos cuenta, si se trata de algo que queremos hablar, que está lejano o más cercano, hay que ver bien, ¿no? ¿Qué cosa ha sido puesto en evidencia o en realce en la frase? Y eso lo entendemos con la partícula WA. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, en la primera. Takeshsan no kasa. Kasa, sabemos ahora que se trata de sombrilla, ¿no? Sombrilla, en este caso, lo está teniendo, lo tiene en la mano Mary. Entonces, la única opción correcta, en este caso, es sí o sí core. No hay otra, ¿no? Porque hasta me está especificando que se trata de sombrilla, y me está especificando también de que quien dice esta frase es Mary. Y en la imagen, pues, tenemos la ayuda, ¿no? De que se trata de Mary, que tiene la sombrilla en la mano. Por ende, aquí es core, ¿no? Pero hay que ir viendo también algunas otras situaciones en las que no siempre va a estar a la base la distancia de por sí, sino va a estar a la base lo que yo quiero poner en realce, ¿no? La pregunta que yo quiero hacer o el objeto del cual yo estoy hablando. Por eso hay que ayudarnos bastante de la función de la partícula WA. Hi, arigato. Bien, ¿alguna otra duda antes de continuar? Bien. 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 ¿Me confirman, por favor, cuál fue la última sílaba que estudiamos juntos de jiragana? Bueno, gracias. Si no me equivoco, habíamos visto también la columna de K. Y Ki. ¿Quedamos en Ki? Hi. Bien, entonces, a ver, nos quedan siete minutos. Vamos a intentar continuar la escritura de jiragana para poder ir avanzando. Ok, ok. Bien, vamos a retomar desde las últimas tres, ¿no? Ku, ke, ko. Bien. Ok, entonces, aquí... A ver, les doy dos segundos para que tomen sus plantillas o sus cuadernos. Avísenme cuando están listos, por favor. Ok. Arigato, Brenda San. Uh, perdón. Ok, bien. Vamos a continuar, entonces. Aquí tenemos la sílaba Ku, ¿no? Esta es una de las más fáciles de escribir de jiragana, que solo es un trazo y bastante simple, ¿no? Pero recordemos la regla principal, y aquí yo me ayudé a mi compañero Tovrity. La regla es básica de la escritura. Esto es algo que tienen que tener en cuenta siempre, constantemente. Es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y dependiendo del trazo, dependiendo de la sílaba, de adentro hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de adentro hacia afuera, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el trazo de la vocal A. ¿No? Tenemos... La vocal A tiene el tercer trazo, que es de adentro hacia afuera. ¿No? Entonces, tenemos Ichi, Ni, y este es el tercero, que lo voy a poner de color azul. Va de adentro hacia afuera, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? Adentro, afuera. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando está escrito aquí de adentro hacia afuera. Es el que inicia desde la parte interna del trazo, digamos, de la escritura, de mi concepción del cuadrito que yo tengo que tener en mente al momento de escribir. Y ya luego sale, ¿no? Es como si hiciera este pasaje, ¿no? De parte interna, parte externa. ¿Ok? Entonces, retomando, tenemos la sílaba Q. La sílaba Q. Y muy fácil, simplemente hay que hacer una especie como de... un signo. No, son muy malos con las matemáticas. ¿Es el signo de mayor o menor? Mayor, creo no. O menor, no sé. Menor que. Menor, menor que. Se me imagina. Por eso es tu idioma, es no mentira. Ok. Entonces, Q. El Q. Y tenemos aquí algunos ejemplos de palabras como Kujira, Ballena, Kuruma, que es... La encuentran siempre en los ejercicios. Y Kuri, Castaña. Kules. ¿Avisame? Ya. Sí. ¿Aguarishimasu? Sí. ¿Aguarimashitame? Sí. Sugini. Ke desu. Ke. Y aquí tenemos tres trazos. El primero, vamos a escribirlo a parte final con un pequeño jane, para quien se olvidó del significado de jane, este pequeño salto al final, este pequeño... Soltar el lapicero, el lápiz, y hacer esa especie como de línea difuminada que será natural al momento de soltar de forma inesperada nuestro lapicero. Hane. Ichi. Ni. San. Tres trazos. Moichida. Ichi. Ni. San. Y tenemos Kemushi. Oruga. Kemushi. Keisatsu. Que ya lo habíamos encontrado en los ejercicios de inicio del curso. ¿Perdón? Escucho una voz. Y la última palabra de ejemplo es Obake. Obake. ¿No? Kendama. Aquí en el Kendama, no sé si pueden apreciar en la imagen, no sé si también se tiene también en México o alguno de ustedes los ha visto. Es este jueguito, ¿no? Que hay que intentar incrustar esta forma circular en la parte puntiaguda del juego. No sé si hay alguna variación. Creo que me contaron alguna vez que hay una variación en México distinta. ¿La han visto? ¿Cómo? ¿Bolero? Creo que sí. ¿Valero o bolero? Creo que es valero. Yo mucho. Valero. Ok. Arigato. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo encontré. Creo que es este. ¿Este? Hi. Ok. Entonces ahí tiene una pequeña diferencia. En Japón es más conocida esta versión. Acá en Latinoamérica creo que es más valero como acaban de comentar. Hi. Y la última, la última sílaba que vamos a ver hoy para terminar la parte de ko, de ka, perdón. Tenemos justamente ko, dos trazos, el primero arriba es horizontal con un pequeño hane al final. Ichi. Y el segundo inicia con una pequeña curva y luego termina de forma un poco más lineal. Ko. Des. Ko. Tenemos tres palabras. Ko ma, trompo, este, peónza. Ko ri, hielo, koara, koala. Hi. Y deska. Hi. Hi. Bien. A ver, hoy nos quedamos aquí. Mañana vamos a continuar con, con, con jiragana, pero vamos a ir viendo también otro tema importante de la gramática. Muchas gracias por haberse conectado. Me sorprende que estén casi todos conectados para hacer lunes después de, después de, después de, feriado y, y bueno, está muy bien. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito día. Hi. Matashta. Hi. Matashta. Matashta. Gracias.